Abierto redactó, como ya les hemos informado, un proyecto de ley por el cual pretende que las personas mayores de 65 años privadas de libertad cumplan prisión domiciliaria, aduciendo razones de salud principalmente. En el texto se exceptúan algunos casos. Se propone que la prisión domiciliaria sea para quienes no hubieran cometido delitos de violación, homicidio agravado o delitos de lesa humanidad, pero esta figura entró en el orden jurídico en 2006, por lo que rige desde esa fecha, deja por fuera los casos anteriores, y por eso entre los eventuales beneficiarios de este proyecto de ley aparecen los presos de la cárcel de Domingo Arena, que están allí por delitos vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Esto es el aspecto que ha generado mayor polémica y cuestionamientos a este proyecto de ley, un texto que también ha tenido apoyos y como decía, cuestionamientos y para analizar justamente los alcances, la intención de esta iniciativa y la perspectiva que hay sobre la discusión parlamentaria es que vamos a hablar en los próximos minutos con el senador Raúl Lozano de Cabildo Abierto, uno de los legisladores firmantes de la ley. Bienvenido, Lozano, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta nueva invitación y muchas gracias a todos los televidentes por escucharnos. Bueno, gracias por venir nuevamente al programa. ¿En qué etapa está este proyecto? Fue puesto como uno de los prioritarios para la discusión parlamentaria ahora en el Senado. ¿En qué están en la previa, digamos, de la discusión parlamentaria? Cabildo Abierto está en la búsqueda de apoyos, principalmente a nivel de la coalición en el Parlamento. Es verdad, nosotros estamos, como es sabido, nosotros no contamos con los votos de por sí de que ningún proyecto de ley se apruebe, es decir, precisamos los votos de la coalición y también, por qué no, de la oposición, ya que este proyecto en sí es un proyecto que se basa o se justifica en el principio de humanidad o del trato humanitario para las personas mayores, adultos mayores. En este caso, sigue las recomendaciones del comisionado parlamentario penitenciario que hizo en el informe al Parlamento en abril del 2020 con respecto a la aparición de esta nueva patología, la COVID-19, de verdad que todos conocemos los alcances que tienen, esto afecta notoriamente a las personas adultas mayores por las comorbilidades que tienen y aparte también porque los que van a visitarlos a ellos son personas de la misma edad en general, entonces lo que vemos nosotros que se justifica plenamente también con lo que los organismos internacionales, tal es así que la Convención Interamericana para la Protección de Derechos Humanos de las Personas Adultas, así lo recomienda también que haya un trato diferencial para los adultos mayores, inclusive en la propia convención del cual el país, aparte de ser Estado parte, lo aprobó por ley en el 2016, hace solo 5 años atrás, es decir que en esa misma convención se dice que las personas adultas son aquellas que tienen más de 60 años y las personas adultas mayores aquellas que tienen más de 65 años. Hay también una correlación con el derecho comparado con otros países en las cuales van en la misma dirección, es decir, nos parece que es un proyecto que fundamentalmente atiende lo que tiene que ver con los derechos humanos de las personas adultas mayores que están hoy detenidas ante esta nueva patología que está hoy en el país, que se podrá decir que ahora ha disminuido y es verdad, pero los alcances o las cepas diferentes que van cambiando, ahora vemos que hay un crecimiento, es decir, lo que nosotros atendemos en este proyecto de ley es justamente la protección de los derechos humanos justificado en el principio de humanidad. Ya vamos a hablar del tema de la edad que ustedes plantean acá para la prisión domiciliaria porque ha sido uno de los temas cuestionados también, pero lo principal acá que se ha cuestionado es que este proyecto de ley está direccionado a liberar a los presos que están en Domingo Arena, que están allí por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, este ha sido uno de los cuestionamientos, no solo de otros actores políticos y sociales ajenos a Cabildo Abierto o ajenos al oficialismo, pero dentro de la propia coalición, incluso el Ministro de Trabajo ha dicho que es un proyecto que está demasiado dirigido, muy dirigido. ¿Ustedes no admiten que es así? ¿Que la intención de Cabildo Abierto es liberar a los presos de Domingo Arena? O mejor dicho, no liberar, ¿mandarlos a prisión domiciliaria? Nosotros, el proyecto nuestro es de carácter general, o sea, atiende a todos, hay alrededor de unos, no tengo los números exactos, pero unos 200 personas que son mayores de 65 años que están hoy detenidas, presas en los distintos establecimientos carcelarios del país, entre ellos hay una treintena que están en Domingo Arena o por acero, es decir, hay un 15% de ellos que serían beneficiados con la prisión domiciliaria. Hay también mucha desinformación, se dice de que se les va a liberar, no, en realidad... No, 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 prisión domiciliaria. Es prisión domiciliaria, no, digo para aclarar porque por todos lados o en algunos lugares... Lo que pasa es que esto se junta con el otro movimiento que pide liberarlos, ¿no? Que encabeza Mercedes Vigil, por eso quizás, porque hay dos exigencias o dos movimientos, el proyecto de ley de Cabildo y este otro movimiento que va a ser recibido por el presidente de la calle, que lo que pide sí es liberarlos, ¿no? Sí, sí, son dos cosas distintas, digamos, uno es por la libertad, el proyecto nuestro de ninguna manera está pidiendo en este caso, este proyecto de ley, la libertad, sino que es prisión domiciliaria. Pero este proyecto, o sea, ustedes no admiten que la intención es mandar a prisión domiciliaria a estos presos en particular, por más que abarque a otros, pero... Este proyecto abarca... Entran allí, ¿no? Es de carácter general y están ellos, por supuesto, pero también están todos los demás. Lo que pasa es que esa presunción de la cual habla Ignacio es... Una cosa que llama la atención es, se presenta con el argumento de la pandemia, pero la pandemia tuvo momentos mucho más graves y no se presentó. Y ahora que la pandemia está, no digo acabada, pero bajo control y los contagios son mucho menores, se presenta. Entonces ahí hay un ruido. Hoy está la vacuna y las vacunas impiden que la persona, no los contagios, pero sí el caso grave, el CTI, la muerte, salvo excepciones muy, muy excepcionales. ¿Sabe que la Convención de Viena, de la cual suscribió el país en 1961, obliga a los Estados Partes de Acuerdos Internacionales a amoldar o modificar su legislación en el caso de que se comprometan los Estados Partes de Acuerdos Internacionales a amoldar? En este caso, la Convención Interamericana para la Procesión de los Derechos Humanos de las Personas Adultas, el país, por ley, aprueba esa convención en el año 2016, por lo cual la legislación nacional o bien se ajusta a lo que dice la convención o de lo contrario deberá denunciarla, es decir, denunciar la firma de la misma y decir, pero hoy por hoy hay una ley que está aprobando esa Convención Interamericana que claramente define un trato diferencial y hasta en la misma ley, en la misma convención, dice el tratamiento preferencial para las personas adultas. Y en la misma convención esa, dice que las personas adultas son las que tienen más de 60 años y los adultos mayores más de 65 años. Y en el derecho comparado, en Estados Unidos, en España, por ejemplo, se dan circunstancias similares en las cuales se buscan una prisión alternativa como puede ser la prisión domiciliaria. Yo le preguntaba ahora por qué, si el argumento es la pandemia, no se presentó en el peor momento de la pandemia y se lo presenta ahora cuando la pandemia no parece ser un problema de esa envergadura. Este proyecto de ley nosotros lo hicimos hace unos cuantos meses, atrás, cuando la pandemia estaba en un momento. Uno de los argumentos que nosotros esbozamos en la exposición de motivos es ese de la pandemia. Pero también ponemos los otros, o sea, el cumplimiento de lo que dicen los organismos internacionales y el cumplimiento de lo que firmamos en la Convención Interamericana para la Protección de Derechos de personas mayores. Está bien, pero es el argumento más destacado en la exposición de motivos y ahí, profundizando en lo que señalaba Leo, la propuesta del comisionado parlamentario es de abril de 2020, o sea, demoró menos de un mes desde que salió la pandemia en hacer esa propuesta. Ustedes presentan el proyecto en agosto de 2021, o sea, él demoró un mes en hacer esa propuesta y ustedes demoraron más de un año y medio en recogerla. Y en el medio sí tuvieron tiempo para presentar otras propuestas que estaban vinculadas directamente a los presos de Domingo Arena. Ni que hablar del pedido de renuncia del fiscal Díaz, los cuestionamientos a algunas de las acciones del fiscal del delito de la humanidad, Percivale, pero también la propuesta de reinstalar la ley de caducidad. Entonces, en el medio que no habían presentado esta propuesta, fueron presentando otras iniciativas que estaban vinculadas a la población de Domingo Arena y ahora parecería que encuentran otra fórmula para llegar a lo mismo. En el informe del comisionado parlamentario en abril, el 15 de abril del 2020, en este caso, había menos enfermos de COVID de los que hay hoy. O sea, cuando el comisionado parlamentario presenta ese informe y el 13 de marzo llegó la pandemia a nuestro país. Cuando el comisionado presenta este informe en el cual lo que está aconsejando es prisión domiciliaria o alguna otra medida alternativa, en realidad había menos enfermos camaradas. Eso es una de las razones que nosotros esbozamos en cuanto a ese principio de humanidad y también es sabido que el adulto mayor, su integridad física y hasta su vida, porque muchos de ellos obviamente mueren en prisión, están en mayor peligro que las personas más jóvenes. Eso es un dato de la realidad. Entonces, cumpliendo también con lo que dice nuestra Constitución de la República en su artículo 26, nadie será condenado a la pena de muerte. Y también ese mismo artículo, el 26 de la Constitución de la República, dice que los establecimientos penitenciarios serán para la reeducación y rehabilitación. Hoy la doctrina internacional, hay varios trabajos doctrinarios al respecto, dicen que a las personas adultos mayores no cumplen, por una lógica razón de biología, no cumple con ninguna de esas dos, ni la rehabilitación ni la reeducación. Es decir, que no tendría razón de ser, cumpliendo con lo que dice nuestra Constitución de la República, que se tenga a los adultos mayores presos cuando realmente están en mayor peligro que los demás y también lo que significa el aislamiento para esas personas sacadas de sus afectos con edades mayores. Nos parece que es un trato, si se quiere, hasta de humanidad, como digo yo, es una cuestión simplemente humanitaria lo que estamos presentando. La iniciativa es muy interesante y yo creo que debería discutirse porque muchos de esos argumentos son ciertos. Lo que me parece que pasa es que no es tan fácil de recibir de Cabildo Abierto el argumento de que solo eso es lo que está detrás y que no está la intención de mandar a prisión domiciliaria a los presos de Domingo Arena. Y creo que eso surge un poco incluso del texto del proyecto de ley. El proyecto de ley es para los mayores de 65 años y excluye por lo menos tres situaciones. Los casos de violación, los casos de homicidio agravado y los delitos de lesa humanidad. O sea, ustedes entienden que quienes cometen esos delitos no deberían tener este beneficio. Sin embargo, en la redacción de esas tres exclusiones se generan fórmulas que excluyen explícitamente de esa exclusión, valga la redundancia, a los presos de Domingo Arena. Porque tanto los casos de violación y los casos de homicidio, ustedes dicen que si los hechos se dieron en un tiempo determinado que está a dos tercios de la pena de esos delitos no deberían contemplarse, o sea, quedarían excluidos. Y los delitos de lesa humanidad a partir de 2006, que es cuando Uruguay se suma al Estatuto de Roma y genera los delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, tenemos homicidas en Domingo Arena, que están incluso algunos con condenas ya firmes por esos casos, que van a quedar comprendidos dentro del beneficio, o sea, excluidos de la exclusión que ustedes generan. O sea, las fórmulas apuntan directamente a las situaciones que están vinculadas a Domingo Arena. No, no es así, porque ahí en el caso de los homicidios y las violaciones, hablan de un plazo de dos tercios de la pena máxima. Sabido está de que en el caso de que hubiera homicida, que no me consta en este momento si hay homicida o no en Domingo Arena. Bueno, a la justicia le consta, no vamos a entrar en esa discusión. Bueno, no sé si hay alguno, porque realmente han fallecido los que están... No, 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 está Silveira, está penado por 28 homicidios, San de Lima, lo mismo, Soca Prado, lo mismo, Medina Blanco, lo mismo. Ellos están penados con sentencia firma. Después hay otros que están en proceso y que faltan en algunas instancias, pero por lo pronto hay homicidas que están penados con esas... Sí, yo no quiero entrar, creo que eso, si ustedes me invitan para otro debate del tema, con mucho gusto lo hablamos ese tema. Pero hoy estamos hablando del tema humanitario y no del tema jurídico o cómo todos ellos... Pero en este caso, en la propia ley que ustedes proponen, como dice Nicolás, se excluyen este tipo de delitos y usted está diciendo que no le consta que haya homicidas, pero está claro que fueron procesados por homicidios. No solo estos que mencionó Nicolás, otros más también. Sí, lo que pasa es que cuando se habla normalmente de los delitos de lesa humanidad, todo el mundo piensa en homicidas, pero en realidad la enorme mayoría de los que están en Domingo Arena no están procesados por homicidios, están por abuso de funciones. Bueno, los que yo les mencioné están por múltiples homicidios. Penados. Le leí los penados porque entiendo que después hay instancias judiciales, porque después hay otra discusión si entramos en los delitos. Podemos en otro momento discutir de cada uno de los casos, las pruebas y demás. Digo, ojos azules, la voz, o sea, la fiscal que crea pruebas, o sea, hay muchos datos de la realidad que si quieren en otro momento lo podemos discutir, pero no es el objeto de esta ley. Esta ley, este proyecto de ley, es por el trato humanitario, por el principio de humanidad que se debe tener con todo. Porque si no, nos llenamos la boca, fíjense en ustedes, nos llenamos la boca, organizaciones de derechos humanos que sobran, hay muchas, pero resulta que cuando hay la protección de los derechos humanos parecería que hay derechos humanos para unos, pero no hay para otros. Y parecería que determinadas personas, ah, violaron los derechos humanos, entonces para ellos no hay que ser humano. Me parece que no es así. Ese no es el planteo que se está haciendo por parte de los que cuestionan esta ley. Por eso lo que estamos haciendo justamente es que se tenga en cuenta un trato humanitario, que se cumpla con un principio de humanidad, que se respeten los derechos humanos, de personas que ya están en los últimos años de su vida. Pero hoy dice que no se están respetando los derechos humanos de esas personas. ¿Cómo? Dice que no se están respetando los derechos humanos de esas personas. Y acorde con lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos para Personas Mayores, no. Porque nosotros somos Estado parte, firmante de esa Convención y sin embargo tenemos a los adultos mayores presos, que no es lo que dice la Convención. Pero ¿por qué no se están respetando? Porque están presos, están cumpliendo una condena. Porque deberían ser puestos en prisión domiciliaria solamente por la edad. Entonces el argumento de la pandemia tampoco es lo único. Es solamente una cuestión de edad para ustedes. Es que sí, el tema de la pandemia, la edad es muy importante. Porque no es lo mismo a una edad de nosotros, no de nosotros, de ustedes que son jóvenes, que estén detenidos, a un adulto mayor en la cual ya en sus condiciones psíquicas, físicas, psiquiátricas, está en una etapa muy diferente a la que tienen ustedes. Muchos de ellos que están, inclusive algunos de ellos que están con principios de Alzheimer y cosas así. Entonces me parece que ya entramos en una morbosidad en la cual aparentemente no nos importan los derechos humanos de ellos. En ese punto también surge otra de las polémicas del proyecto, que es la edad justamente, en la cual hoy 65 años, no parece la edad esa que usted está describiendo, digamos. Las personas de 65 años están activas, hacen deporte, en fin, tienen una vida a tal punto en el cual justamente se está discutiendo y así parece encaminarse el oficialismo justamente, de cambiar la edad de jubilación y llevarla a un límite de 65 como edad mínima. Es decir, hay que trabajar hasta los 65. Entonces no parece, esa descripción que usted hace parece para una persona que quizás pasó los 80 años, pero no los 65. Por eso también llama la atención que hayan fijado ese límite de edad. Es que el Estado se ve obligado por la convención interamericana que yo decía y en la misma dice, personas mayores son aquellas que tienen 60 años y adultos mayores los que tienen 65 años. O sea, si el Estado, como yo decía, por la convención de Viena, nosotros tenemos o bien ajustar nuestra legislatura, o bien denunciar el tratado, denunciar la convención, y decir, denunciar, derogar la ley esa que salió en el 2016, o sea, no hace tantos años, había un gobierno de frente amplio, y denunciarla y decir, bueno, no, nosotros no vamos a cumplir con esta convención. Pero, o una cosa o la otra. En realidad lo que estamos haciendo es... La convención no obliga, ¿no? No obliga que todas las personas mayores de 65 años estén en la casa, digamos. No obliga, pero sí a los Estados partes a ajustar su legislación al respecto. Ahí también se entra en la otra discusión a propósito de la legislación internacional y los compromisos que asumen los estados uruguayos, donde en realidad Cabildo Abierto también ha sido crítico. Por ejemplo, recordemos lo que pasó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso Hellman, que motivó, por ejemplo, que se fuera y se derogara la... o se generara una ley que terminaba derogando los efectos de la ley de caducidad, donde Cabildo Abierto ha sido crítico, ¿no? Claro, en realidad lo que hay que ver allí es cumplir con nuestra Constitución de la República. No puede ser de que cualquiera sea la Corte o la Convención nos determina a nosotros a que no cumplamos con la Constitución. Entonces, lo que debemos hacer, me parece correcto en ese caso, es una nueva Constitución de la República en la cual se admita la irretroactividad de la ley penal, se admita que no existe más la prescripción de los delitos, y entonces ahí sí, aprobamos eso, y entonces perfectamente podemos ajustarnos a lo que la Corte Interamericana en esos casos dice. Pero el argumento de Cabildo ahí siempre fue que no prime la ley internacional por encima de la ley nacional en cuanto al fallo de la Corte Interamericana que decía Nicolás de 2011, por el caso Hellman, pero en este caso usted está diciendo que Uruguay tiene que respetar también los convenios internacionales. Por supuesto, Uruguay tiene que respetar los convenios internacionales. Pero uno los... Que no pueden ir contra lo que es nuestra Constitución, eso es. Y si no lo que debemos hacer es someter a votar una nueva Constitución. No supongo contradictorio eso que están planteando. ¿Cómo, cómo? Que no supongo contradictorio eso que están planteando. Para nada, porque esto que estamos planteando ahora no está contra la Constitución de la República, no está contra nada de nuestra legislación. Esto es adecuado a la misma. O sea, lo otro sí no es adecuado. Pero bueno, votemos una nueva Constitución y digamos, de ahora en adelante cualquier delito, no existe más la irretroactividad de la ley penal. Y por ejemplo, no sé, entonces puede ser que a alguien se le ocurra dentro de unos años decir, bueno, el que estaba fumando en la calle en el 2021 es un delito. Igual esa no es la tesis que están llevando adelante los juzgados vinculados a estos temas. No hay, en Domingo Arena por ejemplo, no están mayoritariamente procesados por delitos de lesa humanidad como tales a partir de los delitos generados en 2006, casos de desaparición forzada. Si no, son homicidios. Y en todo caso hay una discusión a propósito de cómo se computan los plazos mientras estuvo vigente la ley de caucidad. Pero son delitos que estaban creados en el momento que se cometieron. No existe delito que no haya prescrito después de los 26 años. Los 26 años no existe. Ahí el argumento jurídico que se utiliza y que existe es que si está impedido de actuar la justicia en esos plazos, como fuera cuando estuvo vigente la ley de caucidad, no se computa el plazo porque no se podía hacer justicia en ese momento. Esa es la tesis que se está llevando adelante en este momento. No existe igual. No solo ese plazo sino también el plazo que ocurrió durante la dictadura. O sea, la dictadura cuentan también todos los años. Pero bueno, es un hecho objetivo que no se podía activar la justicia, digamos. Bueno, tenemos muchos jueces que se recibieron en la dictadura. Habría que ver eso, a ver cómo lo resolvemos, digamos. Está bien, pero si... Este tipo de delitos no se investigaban. Y tenemos actualmente leyes que se votaron o se pusieron en ejecución durante la dictadura. Pero usted dice que había justicia durante la dictadura. Yo no digo que la justicia fuera justa, que son cosas distintas. Digo, como también tengo derecho, cuando uno habla de la justicia, uno parece que habla de una entelequia. Yo tengo derecho también a no estar de acuerdo con determinados fallos. Creo que como cualquiera de ustedes lo están. Pero también hay que respetar la separación de poderes, ¿no? Usted forma parte de uno de los poderes del Estado, ¿no? No, no, sí, claro, 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 claro. Le pongo un caso concreto. El caso Gómez Oro, por ejemplo. Gabasso admitió que lo tiró al río, en fin. El Estado, que en aquel momento había un poder ejecutivo, las Fuerzas Armadas tenían una incidencia directa, nunca admitió y siguió emitiendo al Ministerio del Interior pedidos de captura hasta el año 84. Es decir, como la familia nunca pudo haber actuado durante ese periodo, porque la persona primero había hecho desaparecer, segundo se le seguía pidiendo la captura como que estaba fugado. Eso es imposible. Interesante eso que dice usted, porque realmente me recuerda a un coronel de más de 80 años, que estuvo dos años preso, con 80 años, o sea, estamos hablando del coronel Gómez, porque alguien dijo que reconocía sus ojos azules, lo cual era una tremenda mentira y sin embargo fue condenado igual. O sea, por eso digo, no tenemos derecho a veces a decir, algunos fallos sí, otros fallos no. Ese caso justamente es bien claro. El otro, si yo me digo, yo le reconocí la voz a Abercom, porque lo conocí hace 50 años atrás, cuando Abercom tenía 15 años o 20 años, y ahora le reconozco la voz, fue él el que me pegó. ¿Ese a qué caso se refiere? A uno que hubo ahora últimamente, que lo reconocieron por la voz. Ahora, en el caso Gómez Oro, es cierto que el coronel Gómez estuvo preso casi tres años sin haber sido parte del caso, mucho tuvo que ver lo que dijo el propio Gavazo y que ocultara la verdad en el juicio, digamos. También tuvo que ver el silencio de otros oficiales. De Silvera que va a ser liberado. Yo con gusto vengo y discutimos de ese tema. No, y finalmente, perdón, Gómez es liberado por la justicia, digamos. Si bien hubo, la justicia tuvo su error inducido en parte por las declaraciones de propios oficiales del ejército, luego la justicia lo enmendó. Pero yo le quería preguntar algo que tiene que ver. Todo esto de este proyecto de ley se da en el marco de, simultáneamente, como decíamos antes, esta campaña que encabeza un grupo de ciudadanos, que ha hecho una carta, que uno de sus emergentes más visibles es la escritora Mercedes Vigil, que va a ser recibida por el Presidente de la República y que proponen la liberación de los presos en Domingo Arena. Y también otro grupo que son los propios familiares de estos presos, que ayer fueron recibidos por el fiscal de corte, Juan Gómez, también pidiendo lo mismo, hubo una entrevista pública, fueron satisfechos. ¿Usted está de acuerdo con esas iniciativas? Por supuesto que sí. Esas personas que están detenidas, más allá de si es justo o no es justo, si se cumplió con las leyes internacionales, si se cumplió con la ley nacional, son seres humanos. O sea, tienen hijos, tienen esposas, tienen nietos, y entonces me parece totalmente lógico de que las personas que entienden de que están injustamente detenidos, pidan por su liberación. Este proyecto va por otro lado, va por el lado de la prisión domiciliaria. ¿Usted está de acuerdo con lo que piden estas otras dos iniciativas? Sí, claro que sí. Son iniciativas que me parecen perfectas de que las esposas, los hijos, los nietos, pidan por la liberación de sus familiares, me parece lógico. ¿Pero por qué habría que liberarlos si fueron condenados con todas las garantías de la ley, con un proceso judicial en cada uno de los casos? ¿Usted en estos casos cuestiona todos los casos, la actuación de la justicia? Yo vuelvo a repetir que este proyecto no apunta a eso. No, no, pero usted está diciendo que está de acuerdo con que los liberen también, más allá de que este proyecto va por otro lado. Bueno, ¿sabe que curiosamente los mismos que hoy están llamando un referéndum son los mismos que no respetaron dos referéndum? O sea, la ciudadanía, el cuerpo electoral, votó dos veces con 20 años de diferencia, la segunda vez en el 2009, la primera vez fue en 1989, la segunda en el 2009, había un gobierno del Frente Amplio, la segunda vez ya el gobierno... En el principio del 2009. Llevaba 5 años, llevaba 5 años el gobierno del Frente Amplio, la ciudadanía se expresó, ¿dónde se expresó? En las urnas, democracia directa, los casos particulares de democracia directa, ahora las elecciones nacionales, los plebiscitos o referéndum. La ciudadanía se expresó, dos años después, por mayorías circunstanciales que tenían los gobiernos del Frente Amplio, decidieron de que la ciudadanía se había equivocado. O sea, 15 o 16, 16 legisladores dijeron, la ciudadanía se equivocó, hace dos años atrás, se equivocó y por eso nosotros vamos a sacar una ley interpretativa en la cual derogamos toda la... Repito, hubo una condena internacional que obligaba al Estado uruguayo a investigar los delitos de lesa humanidad. Para un caso que era el caso Gelman. Sí, para todos los delitos de lesa humanidad. Sí, entonces hoy por hoy se da la circunstancia de que ellos mismos, los mismos, porque son los mismos, los mismos que no respetaron el referéndum y el plebiscito del 89 y del 2009, ahora llaman un nuevo referéndum. Entonces, con esa misma lógica, alguien puede pensar, ah, bueno, pero entonces, ahora que la mayoría la tiene la coalición republicana, si el referéndum eventualmente si saliera... De la LUC. Claro, de la LUC. Entonces hacemos lo mismo y derogamos lo que la gente dijo. De ninguna manera. La coalición republicana, voy a hablar por cabildo abierto, va a respetar lo que la gente exprese en las urnas en marzo o abril del año que viene. Cosa que no hizo el Frente Amplio, que son los mismos que están llamando hoy a este referéndum. Esos son datos de la realidad y creo que es indiscutible, creo que nadie lo puede discutir. Hoy por hoy estamos inmersos en todo este problema debido a que no se respetaron dos referéndums que hubieron con 20 años de diferencia. Donde hubieron las máximas garantías, donde habían gobiernos de distinto color, o sea, no había nada que dijera, el Frente Amplio pudo en el último hacer toda la campaña que quiso. Entonces no entiendo cómo ahora, parece como que nada hubiera ocurrido y se olvidan que hace 9 años atrás ellos mismos un referéndum no lo respetaron, dos referéndums no lo respetaron. ¿Cuál el avance de los casos en la justicia no está dado tanto por esa ley interpretativa que ha sido declarada inconstitucional, sino porque la ley de caducidad fue entendida inconstitucional por la Suprema Corte? Eso es lo que está pesando más. Algún artículo al principio fue, depende de la integración de la Suprema Corte, fue en el año 88, fue declarada constitucional y posteriormente fue inconstitucional. Claro, es lo que está pasando ahora. Artículo 2 y 3, creo que 2 y 4. Pero por eso, o sea, hoy en día la última tesis de la Suprema Corte de Justicia es que es inconstitucional y ese fue el argumento por el cual también avanzaron estas causas, más allá de lo que usted decía, lo otro que tiene razón. Precisamente porque uno de los temas es que no se respetaba la separación de poderes porque el Poder Judicial tenía que pedirle autorización al Poder Ejecutivo para investigar determinados casos y eso fue justamente lo que se consideró y lo que dice Leo, que se ha avanzado en ese sentido por ese fallo de la Suprema Corte. ¿Usted dice que dependía de la integración de la Suprema Corte? ¿Cómo, cómo? Usted dijo recién que dependiendo de la integración de la Suprema Corte en el momento... Bueno, son datos de la realidad, en el 88 declararon que era constitucional y después declararon que era inconstitucional. Claro, pero justamente, o sea, porque si hay que respetar la justicia... No es que a mí me guste o me disguste. No, 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 es así. Los datos. Pero los datos son de que la ley hoy, según el régimen jurídico uruguayo, es inconstitucional según la Suprema Corte de Justicia para los casos que se han ido presentando en última instancia. Yo diría, depende de los casos, ¿no? Ahora, estamos como en toda esta entrevista y este tema y esta polémica tiene que ver con un tema que no logra saldar el Uruguay, que es todo el periodo de dictadura y violencia política y con las heridas que ha dejado, ¿no? Y Cabildo es un partido que tiene un fuerte componente militar, digamos. Su principal líder fue comandante del Ejército. ¿Cuál es la visión de ustedes de cómo podemos superar esto? De acuerdo con ustedes, ¿cómo logramos, no digo dar vuelta a la página, porque las páginas no sé si se dan vuelta, pero cómo logramos, para usar las palabras que usaba Jorge Valle, mejorar el estado del alma en este tema? ¿Les parece que estas iniciativas van en ese sentido? ¿Qué otra cosa tendría que haber para ustedes? Todos los países que han tenido algún tipo de conflicto bélico han salido como en la historia del Uruguay, sin vencidos ni vencedores, en la paz de octubre, ¿verdad? O en el Uruguay han ocurrido hechos realmente, pero muy trágicos, mucho peores que cualquiera de los hechos más aberrantes que ustedes puedan decir que hayan pasado en la dictadura. En el Uruguay, en el Uruguay, en una sola batalla desgollaron a 500, en la batalla del Sauce. Era el Uruguay bárbaro, ¿no? No, no, era la República Oriental del Uruguay ya. O sea, siglo XIX, sí, pero era la República Oriental del Uruguay. ¿Y cómo se sale de eso? Bueno, me parece que sin los ojos en la nuca. Hay una cosa que también tengamos que admitir. Si queremos hablar de historia, contémosla completa. Contémosla historia completa. No contémos que la dictadura que empezó, que parece que unos militares que se levantaron un día con dolor de estómago y dieron un golpe de Estado. Digo, no, no, no fue así. O sea, digamos las cosas como son. Digamos que los movimientos diversivos o terroristas empezaron en el año 62, digamos las cosas como son. La dictadura empezó en el 73. Pero siempre hemos hecho esa misma discusión de la teoría de los demonios, terminamos siempre en lo mismo. No, 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 la teoría de los demonios yo no me... Yo iba a preguntar, ¿usted se conoce con eso? No, no, yo no estoy de acuerdo con la teoría de los demonios. Acá hubieron muchos demonios en todo caso. Acá hubieron muchos involucrados. Pero usted dice que no fue una cuestión de circunstancia que los militares dieron un golpe de Estado un día para el otro. De ninguna manera lo fue. El Estado puso a las Fuerzas Armadas para que llevaran adelante la lucha contra el terrorismo. Eso fue lo que pasó en este país. En el año 71, por decreto, Pacheco Areco pone a las Fuerzas Armadas a cargo de la lucha antesugversiva. Luego de que hubo una fuga que se llamó el abuso, no sé si ustedes recuerdan, que 105 tupamaros escaparon. Se quedaron un tiempo largo. Digo, eso pasó en este país. Entonces, el presidente constitucional, que estaba constitucional, porque a veces también, en ese relato... No, no, si fue un golpe cívico militar. En ese relato que se hace de la historia, se habla de Pacheco Areco como que fuera un dictador. No, Pacheco Areco era presidente constitucional. Y después fue Mario Bordaberro, un presidente constitucional, y se fue a las cámaras. Que asumió después que murió el general gestido, que fue electo por amplia mayoría en la población. Y aplicó las medidas fronteras de seguridad. Lamentablemente, hasta existe una ley ahí que pone algo de la dictadura del año 68, una cosa de esas. En este país han pasado cosas muy graves. Digo, se cuenta la historia solamente con un sesgo y que no es historia eso. Eso es mentirle a la gente. Pero ahora que nos cuenta el 71, 72, 73 y se olvida del 73 al 85. Digo, ustedes de repente son muy jóvenes, ustedes dos. Pero los que somos un poquito más viejos, que yo era niño, yo era un adolescente, pero lo recuerdo. Está bien, pero nosotros seamos jóvenes y yo nací en el 82, nací en el 87. Ustedes lo que hacen, muchas veces, los jóvenes lo que hacen es repetir esa historia sesgada. Usted está diciendo que la historia siempre se cuenta sesgada y más que nada los jóvenes. Pero por supuesto que los 15 años esto de gobierno de Frente Amplio se contó una historia que no es la verdadera. Entonces todo lo que pasó después del 73 en adelante está justificado por lo que pasó antes. Pero yo no justifico lo de 73, yo no lo justifico. Acá cuando hablamos del golpe de Estado no justificamos la toma de Pando ni otros hechos que siempre se traen a colación. No, porque le digo, se le contó respeto porque siempre volvemos a esta discusión de que se habla de una cosa y no se habla de la otra. Y no es verdad, no es que solo se habla del 73 en adelante. No es así. Acá en este país en el año 72 que había democracia, un parlamento declaró el Estado de guerra. ¿Ustedes piensan que el parlamento ese día se levantó con dolor de estómago y declaró Estado de guerra? No. Es que aquí en el país se vivían circunstancias muy trágicas. Pero el de estómago en todo caso después permanece muchos años. Estado de guerra interno, año 72, democracia, en este país, en el Uruguay, un país pacífico como somos, donde se cumplen con la división de los tres poderes, donde vivimos en una democracia plena, eso también se vivía en el 72. Y un parlamento democráticamente elegido declara Estado de guerra interna. ¿Ustedes piensan que eso fue por casualidad? Que fue, no sé, que levantaron mal ese día. Pero en eso de hacer un relato que sea completo, ¿usted no tiene una autocrítica de lo que hicieron las Fuerzas Armadas a partir de ese momento en el cual, es verdad, el poder político les encomienda la lucha contra la subversión? Pero después el poder se entrega en el 85 y en el medio, bueno, usted hablaba, por ejemplo, de una batalla en el siglo XIX donde se devoyaron 500 personas. Pero la dictadura, por ejemplo, en Soca ejecutó a cinco personas y la dejó tirada en el medio de una calle, digamos, cinco prisioneros, digamos. Pero ninguna de esas cosas las justifico, claro. No justifico eso, ni justifico a Pascasio Valle, ni justifico a Burgueño, ni justifico a la señora Hilaria, no justifico a ninguno. O sea, la historia es completa. Por eso le digo. Contemos eso, contemos lo otro, contemos todo. Hay 76 muertos, civiles, policías y militares, 76 que murieron. Y todos tenían familia, ¿sabes? No eran nacidos de una lechuga. No, tenían familia, tenían padres, tenían hijos. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, los hijos de ellos están luchando porque también se vea esa parte de la historia. Y me parece que es lógico. La manera de hacer que se vea es liberar a la gente de Domingo Arena. A eso apuntaba lo mío. Es decir, ¿cómo hacemos? A mí me parece sensato y justo que esas historias sean visibilizadas también. Que de algún modo es verdad que han sido soterradas. Pero la manera es minimizar lo que hicieron los que están en Domingo Arena. Yo vuelvo a aclarar, todos los hechos aberrantes que pasaron en este país no los justifico, ni de un lado ni del otro. Eso es una cosa. Después, el tema de los que están detenidos en Domingo Arena habría que ver cuáles son los casos si es que hay casos que están en eso. Pero no entiendo por qué dice eso. ¿Cuáles son los casos? Yo le digo, Jorge Silveira es uno de los casos. ¿Qué es lo que usted entiende que él fue procesado por tener los ojos en Zule? No lo conozco en profundidad. No conozco los casos en ninguna confundidad. No sé. ¿Pero no deberían tener los casos más claros a la hora de saberlo para que pase la presión domiciliaria? De todas maneras, me parece a mí que... Supongamos que sí, que usted tiene razón y que realmente cometió cosas aberrantes. Lo que estamos proponiendo nosotros es que tenga prisión domiciliaria. No es liberación. Prisión domiciliaria. En este instante, se habían propuesto reinstalar la ley de caducidad y por lo tanto habían buscado que él lo tuviera directamente por otro medio. Yo no sé en qué condiciones se encuentra él. No sé. Pero sí sé que hay casos de personas que están con Alzheimer. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido tener gente detenida así. ¿Para qué? ¿Qué es para martirizarlo? No es lo que dice la Constitución de la República. Yo lo que quiero que se cumpla con... ¿Detenidas así como? ¿Porque están en condiciones inhumanas detenidas en Domingo Arena? Si usted está... O es por la edad. Vamos a poner, vamos a poner. Exactamente. Usted tiene de repente... 75 años y usted se encuentra con Alzheimer que tiene un cáncer de determinada otra cosa que usted durante 50 años no fue en ningún peligro o 40, digamos, después que terminó la dictadura no fue en ningún peligro para la sociedad. Pero perdón, ¿existe la pena alternativa para casos de salud también? ¿Se puede pedirla? No fue... Claro, pero... Para casos particulares. No a nivel general. Y en algunos casos se conceden y en otros no. Bueno, eso dependerá de la justicia. Bueno, está bien. Bueno, hay varios que están en prisión domiciliaria, ¿no? Sí, de hecho. Ramas está en prisión domiciliaria, por ejemplo, y hay otros, ¿no? Claro, claro. Pero sin generalizar en todos, a eso voy. Porque usted dice las condiciones inhumanas, o las condiciones en las que se vieron derechos humanos. ¿A usted le consta que están presos en condiciones en las que se... Los de Domingo Arena, porque después en el sistema que se ve en general ya sabemos que sí, que hay casos de gente más joven que están en condiciones inhumanas? Sí, eso por las cárceles bochornosas que se heredó el gobierno este, ¿verdad? Sí. O sea, porque el sistema carcelado de Uruguay hace décadas que está en una situación deplorable. En este país nunca entró tanta plata como en los gobiernos del Frente Amplio. Y sin embargo, tenían a los presos así, en esa situación. Se me está yendo para otro tema. Yo le pregunto, en particular, por las condiciones de los de Domingo Arena, que usted dice que es imperioso que vayan a la prisión domiciliaria porque es una situación de condición de reclusión inhumana y a usted le consta que está en una condición... Me consta, acuerde con lo que dice la doctrina, la actual doctrina internacional dice eso. Porque tiene más de 65 años. ¿Cómo? Porque tiene más de 65 años. Sí. Sí, eso dice la doctrina. Y eso dicen juristas importantes en el mundo como Maldonado. Hay distintos trabajos. Félix Herzog en el trabajo sobre los dictadores ancianos en los cuales él trató fundamentalmente el tratado de él de Erich Honecker que fue el último presidente de la República Democrática Alemana en el cual justamente se le dio la posibilidad al dictador y que habían cometido responsables de delitos realmente muy aberrantes se le dio la oportunidad que se fuera a Chile porque así lo determinó la justicia berlinesa. O sea, hay trabajos muy buenos de distintos juristas, trabajos doctrinarios importantes que están en esta misma dirección de lo que estamos diciendo nosotros y hay países en el derecho comparado que claramente están en la misma dirección. O sea, no vemos cuál es la cuestión. Tenemos que cerrar. Senador, muchas gracias por acompañarnos como siempre y estaremos atentos a lo que ocurra y cómo evoluciona este proyecto de ley. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por venir. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida volvemos a mucho más para compartir en la mañana de la tele. No se vayan.